La serie de la hija de la embajada ha sido un rotundo éxito en Estados Unidos. La actriz Neslihana Tagul como Nare y Enginak Yurek como Zanyar han cautivado a la audiencia en un horario estelar y también han obtenido envidiables ratings y así han superado cómodamente a Café con Aroma de Mujer con el galán cubano William Levy como protagonista. Y es por eso que la cadena universal ha desconcertado a su audiencia y ha producido un gran revuelo y enojo al anunciar que ya son las últimas semanas de la hija de la embajada para dar paso al estreno de la telenovela mexicana La de Salma con Livia Brito y José Rón. Y esta imprevista acción de la televisora ha causado cientos de comentarios negativos en redes sociales ya que las cuentas no salen porque la hija de la embajadora en su versión original tiene 52 capítulos en dos temporadas y de la manera como la televisión la ha organizado han editado un capítulo de dos horas de duración en 40 minutos haciendo la serie de 150 capítulos por lo que haciendo los cálculos quedarían aproximadamente 30 capítulos en el aire. Fue tanto el revuelo en redes sociales que la televisora se vio obligada a responder al reclamo y contestó que la hija de la embajadora terminará el 20 de agosto del 2021 por univision y que se anunciará una tercera temporada próximamente para así transmitir los capítulos que faltarían. Y sí, tristemente, los capítulos que no se verán por ahora serán en los que la actriz Tuvabu Yukustún toma el papel de protagonista de la hija de la embajadora, dejándola incógnita de que si ellos cumplirían lo que dicen o estos capítulos que dieron tanto de qué hablar quedarán en el olvido, sólo el tiempo lo dirá.